¡Hola amigos! Hola amigos, hoy vamos a hacer un video de las top 5 de la semana. Tenemos unas plantas excepcionales, fantásticas. Espero que les guste, se emocionen. La idea de mostrar los top 5 de la semana es para que ustedes se inspiren y vean que podemos llegar a tener plantas espectaculares, sensacionales y que quiero que se contagien de esa pasión por estas plantas. Aquí tengo una mamacita que adoro mucho, que se llama Anguloan brevilabris. ¿Por qué la quiero tanto? Primero, porque florece cada dos años. Malas noticias. Y uno buscando ver una planta de estas. Pero hoy la tenemos de una forma excepcional. Hoy esta planta no es un espécimen, ya es una planta gigantesca. Es una planta que le conté más de 90 flores en este momento. Estoy poniéndola aquí, moviéndola para todas partes. Aquí nos faltan por abrir muchas flores por este lado, porque quiero estar totalmente en todas partes, está florecida en redondo. Pero estoy buscando que me abra todas sus flores para ver si las logro llevar a una exposición que ya casi tenemos en Armenia. Vamos a tener una exposición. No sé si alcanzará a salir. Entonces la tengo con más luz por un lado para que me induzca más floraciones. Esta planta es campeona. Es una planta que se encuentra entre los 1.300 y 2.400 metros sobre el nivel del mar. Esta planta tiene una característica que se encuentra, es terrestre. Se encuentra en los bosques luminosos, de cálidos a fríos. Es terrestre. Acuerde que todas estas hojas son perfectas. Acuerde que estas hojas nacieron, nacieron con el crecimiento de las flores. Esta planta hace dos meses no había una sola hoja. Estaban totalmente, solamente los pseudobulvos viejos estaban y nacen, cuando nacen, nacen los brotes. Aquí vemos una planta muy parecida, que mire que estas hojas se van a caer y aquí vienen las flores y el brote nuevo. Esta planta estaba así hace un mes, hace un mes estaba así. Y aquí van creciendo estas hojas solamente perfectas y preciosas con un excelente cultivo. Esta planta tiene unos olores impresionantes. Huelen delicioso. Es un olor fantástico. Y tiene la característica que los pseudobulvos son muy verdes oscuros. Y cuando se caen las hojas, porque cada año se caen las hojas, del todo, esta planta dentro de 10 meses no tiene una sola hoja. Cuando se caen las hojas, se quedan unas especies de espinas en la parte de arriba del pseudobulvo. Esas espinas, se dicen que la especie, esta anguloa las tiene para que cuando llegue un roedor o algún animal a comerse el pseudobulvo, se chuce y de pronto no le guste ese chuzón y así evitar que la planta sea comida. Esta planta se encuentra en Perú y en Colombia y es una planta que yo digo que es fantástica. Esta floración me puede durar alrededor de mes, mes y medio fácilmente, sin ningún problema. Esta planta, como es una planta terrestre, la tengo en un sustrato supremamente pequeño, muy pequeñito, le echo osmocote para que así se desarrolle, va a caer un aguacero miedoso, para que así se desarrolle perfectamente. Entonces, esta es la primera planta que les quería mostrar. Florece cada dos años. Anguloa brevilabris. Es fantástica porque es roja y por dentro, pues es roja por dentro, pecosa y por dentro una especie de amarillosa. A esta planta le dicen también cuna de Venus y normalmente por cada inflorescencia nace una sola flor. Le dicen también que es la orquídea tulipán. ¿Listo? Entonces, es una especie más rara. Normalmente, las cunas de Venus más comunes son las amarillas, que es la clobuesi, pero esta brevilabris no es tan común y espero que les haya gustado, apasionado y enfermado con esta primera planta de la semana. No quería perder la oportunidad o pasar la oportunidad para que ustedes vieran este libro que se llama Entre Flores Orquídeas, que lo hicimos o se terminó, se editó en el 2019, donde nosotros hicimos este libro ilustrado con las mejores 100 plantas de alma del bosque hasta ese momento. Y este libro lo ilustraron dos ilustradores muy especiales de Bogotá, que es Emanuel Laverde y Paula Romero, son los ilustradores de esto que se demoraron hasta tres años haciendo las ilustraciones de este libro. Pero vean lo que les tengo. Esta planta, que es esta misma, esta planta fue ilustrada y salió a muchas exhibiciones, ha salido porque siempre ha sido una planta show y una planta con excelentes premios. Aquí, dentro de los premios que les quiero leer, que me parece importante que sepan, son los siguientes. En el 2014, miren hace cuánto que tenemos esta planta, en el 2014, se tuvo un premio mérito al cultivo de la American Orchid Society con 88 puntos. En el 2010, premio de calidad 96 puntos por el CCO en julio del 2010. después tuvo una excelencia en cultivo, 94 puntos por el CCO en la misma exposición. O sea, en el 2010 se ganó dos reconocimientos de calidad y de cultivo, calidad 96 puntos y cultivo 94 puntos. Por eso es una planta supremamente especial y que nosotros esperamos que ahorita en esta exposición tenga unos premios excepcionales. Ahora los invito a que vamos a ver el Fragmipedium Grandi, que es otra de las plantas show que les quiero mostrar en las plantas de la semana para que hablemos de otra planta bien especial que también la tenemos ilustrada ya en este libro, ya que es una planta FCC First Class Certificate más de 90 puntos que fue certificada en Cali. Como les dije, este es el Fragmipedium Grandi que es otra de las ilustradas en el libro de Entre Flores Orquídeas. Aquí está ilustrada y lo que dice esta planta de esta ilustración es lo siguiente First Class Certificate 90 puntos por la American Orchid Society en septiembre del 2011. Entonces, realmente es una planta fantástica. Muy bien, Lina, tenme y ahora vamos a hablar de esta belleza de planta. Este es un híbrido de Fragmipedium longifolium y Fragmipedium humboldti. Fragmipedium longifolium es una planta que se encuentra desde Costa Rica hasta el Ecuador. Es una planta que según la literatura dice que está entre los 600 y 1700 metros sobre el nivel del mar. Pero les voy a decir, yo la vi la he visto en dos partes en Colombia la he visto en el Parque Nacional en Chocó en Urabá donde en la Ensenada de Utría se vi el Fragmipedium longifolium y también la vi en la vía al mar desde Tumaco de Pastos vía Tumaco más o menos a unos 400 metros sobre el nivel del mar. Este Fragmipedium longifolium es una planta terrestre. Es una planta que hace floraciones sucesivas hasta de ocho y nueve floraciones. Entonces eso de pronto eso es uno de los padres que heredó esta gran profusión de flores por cada inflorescencia que es el Fragmipedium longifolium. Listo, ahora vamos a hablar sobre el Fragmipedium humboldi. Humboldi este se encuentra en Centroamérica desde México hasta Panamá. Esto suramericano esta planta es la verdad es las flores de este Fragmipedium grande vienen mucho de la forma de la flor del humboldi. La flor del humboldi es epífita y terrestre y normalmente estas caudas que generan estas caudas de estos pétalos de los Fragmipedium normalmente como son terrestres bajan estas caudas hasta el suelo y cuando llega al suelo deja de crecer. ¿Por qué? porque se sube una hormiga por ahí es un mecanismo de polinización las orquídeas son fantásticas porque tienen un mecanismo para que la orquídea se suba por ahí y polinice la flor del humboldi. Esta planta realmente para nosotros es maravillosa es una planta que hoy tiene una dos tres cuatro inflorescencias y en este momento estamos exhibiendo dos cuatro cinco flores hace poquito se nos cayó la cesta pero aquí viene produciendo mucho más botones es una planta que realmente es de muy buen cultivo muy fácil cultivo la tenemos una planta gigantesca que hace se ha dedicado a crecer y a crecer yo pienso que esta la tenemos en clima frío en clima fresco a pesar de que el logifolium es de temperaturas más bajas pero el humboldi aguanta temperaturas más frías y aquí estamos viendo que se nos está desarrollando perfectamente esta belleza de fragmipedion grande esta era la segunda planta que les quería mostrar vámonos a ver la tercera planta esta es la tercera planta de esta semana que la verdad es primera vez que nos florece y mire como está bien jalado el híbrido que todas estas plantas las dos plantas que yo tengo de ellas florecieron a la vez eso es un eso es un dato de que las activó alguna 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 vaina ambiental que hizo que florecieran las dos a la vez este llama este es un híbrido que llama Fritz Chumburki este es un híbrido este fragmipedium Fritz Chumburki es un híbrido entre dos especies el fragmipedium Kovaki y el fragmipedium Besei lastimosamente el Kovaki se nos cayó la flor hace ocho días y ya no la vamos a poder ver en vivo pero tenemos fotos del Chumburki del Kovaki y este es el fragmipedium Besei listo entonces el híbrido entre fragmipedium Kovaki y el fragmipedium Besei nació este fragmipedium híbrido Fritz Chumburki muy bien ¿de dónde viene estos fragmipedium para empezar son americanos como el anterior que vimos el fragmipedium grande también son todos americanos los zapaticos que también se le este también se le dice zapatos por este la velo totalmente en bombita se le dicen zapatos ahora estos se llaman fragmipedium son suramericanos centro y suramericanos y los pafiopedium que también los otros zapaticos son de origen asiático entonces esto viene de suramérica ¿listo? este fragmipedium Kovaki que es el papá que les cuento que ese fragmipedium es peruano del norte de Perú es increíble que ese fragmipedium Kovaki no se haya descubierto antes en la naturaleza voy a decir ¿por qué? porque es un el fragmipedium Kovaki el tamaño de los de pétalo a pétalo es más o menos de 22 centímetros este es un poquito más pequeño ya que el BSI el BSI le dio un tamaño menor por eso este no llega a tener los 22 pero si es un fragmipedium de muy buen tamaño y sobre todo de lindo color entonces el Kovaki es muy extraño que lo hayan encontrado no hace más de 15 años y este fragmipedium Kovaki tiene sites tiene un manejo sites porque está en riesgo altísimo de extinción ya que es una planta demasiado vistosa porque las flores son demasiado interesantes para el mundo de las orquídeas entonces este fragmipedium es protegido por el gobierno peruano y para uno tener un fragmipedium Kovaki en su colección debe haber salido normalmente del laboratorio y con una carta de de poder de que usted pueda obtener esa planta que esa es la que yo tengo aquí con este fragmipedium Kovaki que yo tengo en alma del bosque entonces el Kovaki se encuentra entre los 1600 y 1900 metros sobre el nivel del mar esta Kovaki que es el papá que le estoy hablando es terrestre se encuentra en las laderas de las montañas en los barrancos se encuentra es terrestre y normalmente está como mezclado con el pasto entonces no era fácil verla en la planta hasta que alguien vio esa florezota gigantesca y obviamente esto fue una revolución dentro de los coleccionistas de orquídeas en todo el mundo y el fragmipedium Bessi este es un fragmipedium que se encuentra en Colombia Perú y Ecuador y se encuentra entre los mil y dos mil metros sobre el nivel del mar y es una planta que se encuentra en la cordillera oriental listo de Colombia Perú y Ecuador es una planta espectacular de floraciones sucesivas este en este digámoslo así en este el hábito de crecimiento de este Fritz Chumburg es un hábito de crecimiento que lo heredó lo heredó de la inflorescencia lo heredó del covaqui porque el fragmipedium Bessi normalmente tiene floraciones sucesivas como lo vemos acá en cada uno de estas capuchas han salido flores listo y otra cosa que tampoco heredó de este Fritz Chumburg heredó el hábito de crecimiento de la planta del covaqui porque normalmente el Bessi tiene unos rizomas que se van alargando muy largos rizomas hasta diferencias de 10 centímetros entonces nosotros la gran mayoría de los Bessi los tenemos sembrados en cubetas porque el mar va creciendo muy largo en cambio este crecimiento de este es muy parecido al Fragmipedion covaqui esta es la cuarta planta que es la tercera perdón la tercera planta de los top 5 de la semana espero que les guste porque a ver es un Fragmipedion de un color excepcional de una arquitectura la planta impresionante y realmente es una planta que yo invito a que ustedes deben tenerlos en sus colecciones ya que realmente es espectacular nosotros todos los los Fragmipedion los tenemos en el invernadero de clima frío muy cerca a la quebrada porque acordémonos como todos los Fragmipedion que normalmente el Bessi por ejemplo está en las riberas de los ríos en los acantilados en las piedras graníticas al lado y lado de las quebradas ¿listo? entonces aquí lo tenemos ahí y mire que tenemos un excelente resultado vámonos para la cuarta planta que vamos a hablar sobre la la más de valia Highland Monarch vamos a hablar de lo que les dije la cuarta planta de la semana el top 5 de la semana esta es la más de valia Highland Monarch espectacular planta mire que belleza de desarrollo es una planta que casualmente también en el libro de alma de entre flores orquídeas la tenemos es una planta que yo aquí en Alba del Bosque la tenemos hace mucho rato y es una de las plantas especiales mías porque realmente la sacamos a muchas exposiciones esta planta que en el manual de esta planta porque es un manual de cultivo y de estudio dice lo siguiente la manalia Highland Monarch se ganó un merit award de 81 puntos por la por la asociación americana de orquideología en el 2017 quiero que sepan eso ¿listo? muy bien entonces pues porque aquí ya hablan de la flor que mide de 4 a 6 centímetros es una planta que tiene un crecimiento más o menos de 40 centímetros de largo es una planta que se desarrolla muy bien sus padres todos los padres que hacen parte de esta planta como esta que ahorita vamos a hablar de esta beiquiana se desarrolla muy bien entre los 1600 y 2300 metros sobre el nivel del mar y esta se encuentra obviamente es americana entonces esta planta mira recibime esto por favor para yo poder ir descongestionando esta planta Highland Monarch uno de sus padres es esta belleza Mazdebalia beiquiana es una flor que se encuentra en Perú se encuentra en Machu Picchu es donde están todas las ruinas de Machu Picchu pues esa belleza por aguas calientes que se encuentra entre los 2000 y 4000 metros sobre el nivel del mar esta beiquiana es uno de los padres de esta Mazdebalia Highland Monarch pero de uno de los padres atrás listo entonces que que particularidad tiene esta Mazdebalia beiquiana que es sensacional y como han logrado esta belleza de híbrido normalmente la beiquiana tiene un problema es que todas sus todas sus varas florales todas sus inflorescencias tienden a ser más largas de lo normal y esta han logrado que sus flores estén un poquito encima del área foliar haciendo una planta erecta todo una excelente arquitectura como planta desarrollada como planta híbrida de Mazdebalia entonces esta Mazdebalia beiquiana tiene una particularidad es es o terrestre o litófita no es no es epífita interesante eso es Mazdebalia y obviamente esta Highland Monarch todos la descendencia de todas estas de toda esta fabricación para hacer esta planta todos sus hijos vienen de Colombia Perú y Ecuador todas las descendencias porque esto salió de la Highland Flint anteriormente de la Cassiope anteriormente esta también tiene triangulares esta tiene todas una gran cantidad de especies para lograr llegar a esta belleza de Mazdebalia bueno amigos les quiero vámonos ahora a ver la quinta planta que es una tricetela que está espectacular esta es la quinta planta que tenemos del top 5 de la semana esta tricetela triglochin esta es una belleza de tricetela y aprovecho para mostrarles en el libro de entre flores orquídeas que aquí la tenemos bellamente dibujada en acuarela sensacional esta tricetela triglochin que se ganó que se ha ganado en las exposiciones anteriores a hacer el libro tuvo un mérito horticultural un CCO con 85 puntos en el 2012 esta misma plantica en el 2012 miren pues es esta misma plantica y después en el 2017 se ganó un CCM del American Orchid Society con 80 puntos punto CCM quiere decir Certificate Cultural Merit listo en el CCM con 80 puntos esta planta mide las flores mide entre 1 y 3 centímetros 1 centímetro de ancho 3 centímetros de larga la planta tiene 6 centímetros de altura eso es lo que dice lo que nosotros pusimos en el libro para que ustedes tuvieran todas esas referencias 6 centímetros de altura esta crece en los bosques es epífita es una planta epífita que crece en los bosques húmedos montanos en alturas entre los 2000 y entre los 200 y 2000 metros sobre el nivel del mar me parece que es súper bajita 2000 metros estamos hablando que es súper bajita pero que es lo que quiere decir eso cuando estamos hablando de 200 metros una planta como esta que es una tricetela como hace para vivir a 200 metros simple y llanamente es porque está acompañada de una altísima humedad relativa cuando una planta está muy que es normalmente de suelos de tierras un poquito más de unas tierras un poquito más frías y esta planta está en zonas más bajitas seguramente está muy acompañado con humedad relativas altas para que ella aguante esas temperaturas porque si está acompañado de mucha humedad la planta es capaz de estar tranquilamente en esas humedales esta planta se encuentra está distribuida aquí vemos en el mapa está distribuida desde Costa Rica Colombia Panamá Venezuela Guyana Francesas Surinam Brasil Bolivia Perú y Ecuador y aquí como vemos en el mapa es en la parte en la parte sur en la parte en toda Bolivia y hasta la parte sur de Brasil y la parte norte de Bolivia entonces esta tricetela es la quinta planta que es sensacional y que se las quería mostrar porque realmente es una planta solamente es espectacular a mí me encanta la hemos tenido por muchos años este es un especímen que hemos ido creciendo lentamente está en una materita muy bajita y en sustrato muy pequeño ya que es una planta que tiene hojas muy poquitas y acordémonos que es una planta epífita espero amigos que les haya gustado mucho este video que se hayan apasionado por estas hermosas plantas que hayan aprendido y que sepan de estas plantas para que se pongan las pilas a buscarlas y crecer sus colecciones y que sea una fuente de inspiración para que ustedes todos los días quieran crecer y crecer más las colecciones si y solo si el hábitat donde ustedes están es el correcto para conseguir estas plantas y que se les desarrolle muy bien y espero que te haya gustado este video espero que le des like espero que lo compartas con tus amigos parceros y personas que tú conozcas que le gustan las orquídeas y el maravilloso mundo de la naturaleza para que estas personas empiecen a enfermarse y dedicarse al cultivo y a saber un poquito más de orquídeas y así tengan unas excelentes plantas de compañía en sus hogares un placer hasta siempre y y y y y y y y y